Evangelio según San Mateo Mateo capítulo 1 Libro de la generación de Jesús el Cristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, e Isaac engendró a Jacob, y Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Y Judá engendró de Tamar a Fares, y a Sara, y Fares engendró a Esrón, y Esrón engendró a Arán, y Arán engendró a Minadab, y a Minadab engendró a Nahazón, y Nahazón engendró a Salmón. Y Salmón engendró de Rahab a Bos, y Bos engendró de Rud a Obed, y Obed engendró a Gesé. Y Gesé engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urias. Y Salomón engendró a Roboán, y Roboán engendró a Bías, y a Bías engendró a Asa. Y Asa engendró a Josafat, y Josafat engendró a Jorán, y Jorán engendró a Usías. Y Usías engendró a Jotán, y Jotán engendró a Acaz, y Acaz engendró a Ezequías. Y Ezequías engendró a Manasés, y Manasés engendró a Amón, y Amón engendró a Josías. Y Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la transmigración de Babilonia. Y después de la transmigración de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel engendró a Zorobabel. Y Zorobabel engendró a Abiud, y Abiud engendró a Eliakín, y Eliakín engendró a Azor. Y Azor engendró a Sadoc, y Sadoc engendró a Akin, y Akin engendró a Eliud. Y Eliud engendró a Eleazar, y Eleazar engendró a Matán, y Matán engendró a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, el cual es llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son catorce generaciones, y desde David hasta la transmigración de Babilonia, catorce generaciones. Y desde la transmigración de Babilonia hasta el Cristo, catorce generaciones. Y el nacimiento de Jesús el Cristo fue así, que siendo María su madre desposada con José, antes que se juntara, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y José su marido, como era justo, no queriendo infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor se le aparece en sueños, diciendo, José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. Y dará luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció, para que se cumpliera lo que fue dicho por el Señor, por el profeta que dijo, He aquí una virgen concebirá, y dará luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que es, si lo declaras, Dios con nosotros. Y siendo despertado José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Y no la conoció, hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y llamó su nombre Jesús.